Hola, ¿qué tal mi gente de TVBus Cultura y Entretenimiento? Soy David Igarede, para mí es un gusto estar con todos ustedes a través de las plataformas digitales de TVBus en YouTube, en Twitter, también estamos en nuestra página de Facebook, por supuesto en Internet, www.tvbus.tv, de esta manera recuerda estar conectado con nosotros para que así estés enterado de todo lo que pasa en esta ciudad de Tucepec, Oaxaca, en el Estado y por supuesto en la República Mexicana, y bueno en este espacio de entretenimiento para mí es un gusto tener pues a grandes amigos y también a nuevas promesas en cuanto al mundo de la música chicos que apenas están lanzándose y de esta manera hoy vamos a platicar con ellos primero que nada un gran amigo que pues es parte ya de la familia de la televisión en Tucepec, Oaxaca un músico, productor, fotógrafo, etc, etc, hasta vende también a veces celosos, pero bueno él es Rafa Córdoba, Rafa, es que está... Bravo, yo me aplaudo solito Nuevo disco, Rafa, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, como siempre agradecido contigo con la producción, por la invitación aquí andamos una vez más Oye, y por este lado, ahorita vamos a platicar de todo lo que tenemos por este lado tenemos a Sin Nombre, Sin Nombre ¡Ey! ¿Qué onda? Es otro de los artistas tucepecanos, influencia, youtuber, etc, etc, etc También me han dado el otro Y también me han dado el otro Ok ¿Cómo estás, Sin Nombre? Muy bien, emocionado, gracias por la invitación y ya ansiosos para que conozcan lo que les vamos a presentar hoy Oye, y la más chiquita de las cuatro personas que estamos aquí Y bueno, para mí también es bueno presentarte y conocer, como lo decía hace ratito, nuevas promesas en cuanto a este mundo de la farándula tucepecana Ana Reyes Ana, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien y muy emocionada de estar aquí con ustedes Muy contenta por mostrar este nuevo proyecto que tenemos Así es, pues bueno, ellos tres junto con otro chico que no se, no puede, no pudo estar con nosotros por cuestiones personales Son los que conforman este nuevo sencillo que ya el próximo viernes va a salir a la luz en todas las plataformas musicales Este sencillo que formará parte del disco, del octavo disco de Rafa Córdoba Y que será titulado este sencillo alguna vez Rafa, oye, a ver, ya incursionaste que en el pop, que en la cumbia, que en esto, que en otro, ahora en el rap Así es, fíjate que ya habíamos hecho algunas, ya teníamos algunos trabajos previos con Sin Nombre justamente Pero eran únicamente intervenciones Esta, en esta canción, pues quisimos hacer un trabajo completamente del género Y es una canción rap hip hop, que como bien dices, incursionando Pues siempre es bueno no quedarse quieto y probar, hacer nuevas grabaciones Experimentar en diferentes géneros Y esta no fue la excepción En una ocasión, platicando con Sin Nombre, le dije Tengo ganas de hacer una canción que sea del género de ustedes Del género urbano, en este caso rap y hip hop Que tenga, obviamente, el sello característico de un servidor En lo que vengo haciendo con las guitarras, con la música instrumental de guitarra Pero que esté totalmente apegado a un género Que en este caso es rap y hip hop Y él dijo, pues va, dime cómo está el asunto Decidimos de qué se iba a tratar la canción Y nos dimos a la tarea de escribirla Es escrita por un servidor en coautoría con Sin Nombre y con Nilo Yama Que es el otro rapero que está invitado en esta canción Y pues dio como resultado algo muy padre Porque no es algo a lo que estamos acostumbrados a escuchar normalmente Porque pues sí tiene un poquito de todo Te vuelvo a repetir, está a la base de rap hip hop Pero tiene sonidos electrónicos Y obviamente el sonido de la guitarra eléctrica de un servidor Que en conjunto pues dio como resultado una canción muy, muy distinta Pero también muy padre Oye, en cuanto a alguna vez, digo Vas a formar parte de este octavo disco Que bueno, ahorita más adelante vamos a hablar sobre el disco completo Ahorita nos vamos a enfocar en ese nuevo sencillo ¿Cómo fue que llega a ti alguna vez o por qué decidiste escribir alguna vez? Fíjate que es una muy buena pregunta La letra, el concepto como tal de la canción Y es lo que comentábamos ahorita fuera de cámaras Habla de una ruptura amorosa Y yo creo que más que ser algo personal es un sentido común, ¿no? Hoy en día, ¿quién no ha pasado por una ruptura amorosa? Yo creo que proyectó Voy a ponerle los zapatos de alguien más De alguien más, alguien que no supo No voy a decir quién soy, pero hola Pero no vayas a pensar que es la historia de Ana o de Cicurrio O de un servidor o de Lilo, ¿eh? Casualmente No, fíjate que yo creo que es un sentimiento muy normal hoy en día Y quisimos también traernos a este género Ese tema, ¿no? Esa esencia Porque pues tú sabes que regularmente las canciones de banda tal vez Las bohemias son las que hablan más de canciones de rupturas amorosas Y muchas veces el rap es un poquito más enfocado a Yo tengo o yo hago o esto o lo otro Entonces también por ahí dijimos Estás empezando a rapir ¿Por qué no? Es que ya tanto juntaron con el sin nombre Y bueno, de eso se trata la canción Es una ruptura, una separación Es ese dolor que te queda cuando terminas una relación Sabemos ¿Cuál es ese dolor cuando terminas? Pues sí Ahora de los señorales Yo creo que más de dos personas Bueno, una, dos, tres, cuatro Más de cinco personas se van a identificar con la canción Pero pues esa es la idea, ¿no? Siempre es darle a la gente algo con lo que se siente identificado Nosotros trabajamos con un nuevo género en esta ocasión Y la gente pues lo recibe Esperemos que de la mejor manera Y pues eso hace que todo el mundo pueda sentirse bien con nuestros proyectos Oye Rafa, viendo a las personas que vas a tener dentro de este disco Pero ahorita con alguna vez Y algo que me llama mucho la atención de ti Es que digo, siendo músico, productor, etc, etc Siempre tiendes a colaborar con talento de esta región Independientemente que tú como músico, como artista sigues creciendo Pero dejas crecer también a los demás Yo creo que, y eso lo mencionábamos en el concurso que tuve Había participado y que me invitaron El concurso Señorita América de este año Lo comentábamos Nosotros los que ya somos músicos viejos Porque vamos a decirlo de esa manera Los que ya tenemos una trayectoria más extensa en este ámbito Una de las labores que nos toca es Dejar huella de alguna manera En los nuevos talentos Y como bien dices Ya llevo un rato trabajando con colaboraciones Y pues simple y sencillamente es Estar alerta Estar analizando quién puede Quién está Quién tiene madera Que obviamente no es a lo mejor un todo Pero sí un inicio Y tratar de que sea un buen inicio para ellos Y si está en nosotros Como te vuelvo a repetir Como músicos ya de trayectoria un poquito más extensa Poder apoyar de alguna manera Agregar un buen empujoncito Pues está excelente Y en esta ocasión Pues fue la oportunidad de Ana Quien la habíamos ya Visto en algunas presentaciones En plataformas digitales Pero no habíamos tenido La oportunidad de coincidir con ella musicalmente Hasta hace algunos meses Fue el que se invitó al proyecto Aceptó Y pues se quedó con esta canción Como intérprete de la canción Vamos a platicar con Ana primero Ana Dieciocho años Una chica Pues estudiante Que de hecho Para esa entrevista Tuvo que suspender Sus clases Etc Ana En el ámbito de la música Es tu primera Aparición como tal Tu primera vez En una producción De este tipo Así es Es pues mi primer canción Y muchas gracias Por haber confiado en mí Por haberme invitado Desde qué año Cuéntanos un poco de ti Desde qué años Comienzas a incursionar en la música O desde qué año Te diste cuenta Que dijiste Quiero dedicarme también Al canto Pues en la música He estado Toda la vida Desde chiquita He tocado Instrumentos Pero en sí Me empecé a centrar En el canto Hace un año Aproximadamente Y fue cuando Empecé con las clases Clases, clases, clases Y fue como si Empezaran a dar los proyectos Oye Y fíjate que Antes de que llegarás Platicaba yo con Rafa De que bueno Te conoció En este concurso De canto Señorita América Y que ahí vieron Parte de todo eso Pues que tú tienes De la esencia En la música ¿Has visto también Independientemente De estar ahorita En ese proyecto Más adelante Seguir buscando Más oportunidades En la música? Claro De hecho Estaba platicando Aquí con Con nuestro compañero Rafa Sobre hacer Una canción propia Ya tengo La letra Y vamos a ver Que sale O sea Aparte también De cantar Compones tú Tus propias letras De la música Pues Un poquito O apenas Vas así como que Sí, apenas Un poquito Un poquito ¿Qué dice tu familia ¿Qué dice tu familia? Porque detrás de cámaras Vemos a tu mami Que te está apoyando En todo Y etc ¿Qué dice tu familia De todo esto? Pues al principio Estaban como Segura Que quieres esto Estás segura Pero se fueron Acostumbrando Y me Pues me estuvieron Apoyando Siempre en cada decisión Digo La música La canción Que está próxima a salir Ya está grabada Ya literalmente Nada más está Para que la hagan ¿Qué experiencia Te deja haber participado Con grandes personas En la música De este Pues en este proyecto ¿Qué experiencia te deja? Pues Atreverse A todo lo que sea nuevo La verdad Que no No nos tiene que dar miedo Las nuevas experiencias Ya que con esto Me salí completamente De mi De mi área de confort De tu zona de confort De mi zona de confort Pero pues Estuvo muy divertido Fue Fue muy padre convivir Y no Y yo veo que Este Se llevan bien Entre Entre todos ustedes Y que han hecho Un equipo muy padre Y qué bueno Qué bueno Ana Que de esta manera Te des a conocer Con el público De esta ciudad Tu Cepet Oaxaca Y por supuesto De todo esto Claro Sí Es la La mejor parte De todo esto Vamos a pasar Con sin nombre Sin nombre Este Youtuber Influencer De todo un poco El muchacho Lo que caiga Yo me pregunto Acerato Rafa decía Nada más una canción Y ya Ya te agarraste todo el disco Pues ¿Qué te digo? Ya que se busco otro Ya que busco otro Ya también ya me viene cansado No no es cierto Fíjate que la verdad Es que Cuando grabamos La primera intervención juntos Cuando me invitó A colaborar con su canción Que yo sé que fue algo importante Para él Yo creo que la mancuerna Que hicimos Se dio bastante bien Natural Además ya éramos amigos Desde antes Y la verdad es que Que así Digo Viendo el progreso Que igual mucho o poco Lo que consideren Es emocionante Es divertido Y la verdad es que Llena bastante ver Como eso Que a veces Es solo una idea Un comentario O fragmentos De muchas cosas Y experiencias Culminan algo muy padre Nosotros que ya Trabajamos en la canción Y la escuchamos La verdad es que Nos emociona bastante Yo creo que Las expectativas Que se tenían Desde un principio Son como 10 veces más Y la verdad es que Es bien padre Es bien bonito Y llena bastante Porque así puedes Transmitir más De lo que A veces no puedes Con el público Que nos veo Que confía en el trabajo Que damos Oye y al conocer El proyecto Que quería hacer Rafa Con todos ustedes Me comentaban Que también tuvo Participantes En la letra De esa canción Si, si Mi parte es totalmente Escrita por mi También por Javier Lilo Que es el otro muchacho Que no puedo venir Los dos estamos En el grupo De freestyle De aquí De Dux Entonces ya estamos Involucrados En ese ámbito Ya cuando hicimos Cuando Rafa nos hizo La invitación Pues ya nos dedicamos A hacer nuestra letra Y bien La verdad es que Estamos muy satisfechos Esto quiere decir Que entonces Parte de la letra Habla algo De lo que te puede Haber pasado Una ruptura amorosa Amigo ¿Para qué hablaste? Pues A ver Esto me interesa A ver A ver No recientemente Pero sí Sí, sí De muchas cosas Que me han pasado Alguna vez O de sentimientos Igual Me proyecté Me proyecté No, sí Yo creo que sí Se escapa Una que otra cosa Por ahí Es Yo creo que La experiencia de uno Es la mejor inspiración Que puedes tener Este Pero también Escuché mucho De lo que sufrió Rafa Ya dime Ya dime Diana ya no tuve Tanta chance Se le facilitó No, me lo puse así En bandeja de plata Pues cuando quieran Se echan una plática conmigo Les puedo platicar Parte de mi ruptura Mira, van a sacar Un álbum de 50 canciones Un disco Puro triste Que no dan Ni que nada Mira Aquí van a sacar Experiencias Nada, pero sí La verdad es que fue Fue un proyecto Bien emocionante Y así como nos emociona Que lo escuchen También nos emociona Obviamente seguir Porque sabemos Lo que implica y todo Y apenas es el comienzo De muchas cosas Que pensamos hacer todavía Viendo que tú eres Como que la parte Digo Y luego en plan En la parte cómica De este proyecto Este Que Algo chistoso Algo chusco Que les haya pasado En esta En este proyecto En el transcurso De la grabación Etc Que nos quieras compartir Algo Para que la gente vea Cómo se llevan todos ustedes Tú, tú Ventanea al quien quieras A ver Tú suéltate Chingaste Tú dale Este No sé Digo La verdad es que Si no las pasamos Bien chido Cuando grabamos Yo creo que No sé Si divertido Gracioso Pero Como que nos divertíamos Bastante Porque al momento Del sample Cuando estamos haciendo Las grabaciones Y todo Corrección Tras corrección Tras corrección Yo me daba cuenta De que a veces Pues es tardado Todo el proyecto Es tardado Y a veces yo lo hacía Y Rafa me decía Ya quedó Y yo No Otra vez Y le dábamos Y repetíamos A veces la misma pista Y yo ya veía la cara Pero no La verdad es que sí A pesar de que fue Dale 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 Con todo La verdad es que Estuvo bien chido Yo creo que Pues digo La relación entre nosotros Está padre Como Ana digo Es relativamente poco Pero nos llevamos muy bien Y este Y no El trabajo en general Fue divertido La parte de escribir La letra La grabación Todo Oye Rafa Mi pregunta es Ya O sea Está la canción Ya hecha Habrá video también O ya está el video hecho O nada más va a ser pura Pura canción No mira No mira En esta ocasión Nosotros mismos Nos madrugamos Porque el plan Era lanzar el disco Completo Primero En el mes de octubre Entonces teníamos El lapso Era agosto Dijimos Falta todo septiembre Todo octubre Como buen mexicano Dejando todo último Por eso te digo Nos madrugamos nosotros mismos Porque en una de esas De que te acuestas Lo consultas con la almohada Al otro día le escribía Sin nombre Le dije ¿Sabes qué? Vamos a sacar la canción Como sencillo Yo estoy trabajando En el disco Pero vamos a adelantarnos Un poquito Con esta canción Porque de alguna manera A veces son cuestiones De marketing Y estrategias De ese tipo Pero tú sacas el sencillo Y le das tiempo También a tu producto final A que vaya madurando A que hagas las correcciones Pertinentes Para que cuando lo lances Pues ya esté todo completo ¿No? Y le dije Vamos a lanzar la canción Ok Yo creo que se lanza En octubre Y el disco sale en noviembre Le damos un mes Y en ese inter Vemos lo del video Y cuál fue la sorpresa De que la intención De subir la canción Era aproximadamente 10 días después Al día que en realidad La subí Y eso hizo que se publicara antes Y oh sorpresa La canción se lanza El 17 de septiembre Y pues lo siguiente Fue ir acomodando tiempos Así es Como bien lo dices Efectivamente va a haber Un videoclip oficial De la canción Porque honestamente Para mí es maravilloso Compartir los proyectos Con gente tan talentosa En esta ocasión Como sin nombre Como Lilo Y pues como Ana Y yo creo que Vale mucho la pena Dejar Que el trabajo Quede plasmado A detalle Entonces Y obviamente Por la canción Lo que dice la canción Yo creo que es Tiene mucho sentido Hacer el videoclip Así que efectivamente En fechas Pues obviamente Primero hay que esperar A que se lance el sencillo Hay que dejar Que el sencillo Pues haga Lo propio Y posteriormente Se anunciará El lanzamiento Del video Oye pues Que bonito Fíjate que Yo si la quiero Escuchar completa El próximo viernes Y a ver si me identifico Yo digo que si Si Yo también digo que si Oye chicos Felicidades Felicidades la verdad Para ti Ana Que este Pues es Literalmente Este proyecto Que te va a lanzar A la luz Aquí en la ciudad De Tucepet Oaxaca Y que yo espero Que vean muchas cosas Buenas para ti La verdad que Siempre he dicho Que la ciudad De Tucepet Oaxaca Es cuna de talentos Hay muchas Muchas personas Muchos jóvenes Como tú Que están incursionando En el deporte En la música Etc Y yo sé que ven Buenas cosas para ti Muchas gracias De verdad Por tantos buenos deseos Ana Algo que le quieras decir Al público A tus compañeros A tus amigos Que se están viendo En ese momento A través de las plataformas Algo que le quieras comentar A tu familia No sé O invítalos a ver El video El próximo Bueno la canción Escucharla El próximo viernes Pues Este viernes 17 Va a estar Una gran canción De verdad Y voy a estar Muy agradecida Con todos Si empiezan a compartirla Porque no se van a arrepentir Se los juro Pues nada Igual la invitación Para que la escuchen La compartan Y nos dejen sus comentarios Las opiniones Para que Podamos nutrirnos De los comentarios Y nuevamente Agradecer Todo el apoyo La confianza Y el cariño De todos los conocidos Rafa Antes de que tú invites Al público Me gustaría Que finalizáramos Con este disco Este es el octavo disco Y rápidamente ¿Cuándo lo vamos a tener completo? Mira Los planes son Que el disco Como tal Se lance En el mes de noviembre La fecha exacta Yo se las voy a compartir A través de las De las De las De las De las Oficiales Pero si En el mes de noviembre Sale el disco Completo Por el momento Estaremos promocionando Desde el 17 La canción De alguna vez Posteriormente viene El estreno El videoclip oficial Y después Poco a poco Les vamos a ir dando Más sorpresas Porque no es la única Colaboración Que estará en el disco Hay más colaboraciones Hay un poquito Yo también Hay una sorpresa David en la portada Va a haber un bonus Track ¿No viste la portada? ¿Cuál era la portada La del disco Donde está el bebé En el agua Va a ser David Ahorita que está Chris Y este Está muy padre El disco Es un EP Eso también debo decir Es un EP No es un disco De larga duración Es un disco De corta duración Se le llama En una aproximada De 30 35 minutos Pero yo creo que Con eso Es más que suficiente Para poder Entregar esta Esta pieza Y este trabajo En el entierro Hemos estado Avanzando Recientemente Ese Podrán escuchar Completo En el mes de noviembre Así que Mientras tanto Este es el primer corte De este disco Que se llama Perspectiva El primer sencillo Se llama Alguna vez Y pues Ahí vamos Pues Rafa Invita a todo el público Que ya te conoce A que los escuchen El próximo viernes A qué hora En qué plataformas Donde vamos Pues esto también Es un logro Para nosotros Ya que Lo mencionábamos Hace un tiempo A veces Trabajamos Y hacemos mucha música Y la subimos al Face Y se queda ahí Entonces siempre Hay que atrevernos A dar un pasito Más adelante Y efectivamente Y efectivamente Esta canción Ya estará disponible En todas las plataformas Digitales De música A partir del 17 De septiembre En el primer minuto Ya del 17 de septiembre Ya la podrán escuchar Descargar Muy importante Que la escucha La descarguen Y la agreguen A sus playlists Para que a nosotros Nos pueda ir Mucho mejor Como artistas Oye pues Yo tengo un reto Para sin nombre Ahorita que dices Que vas a hacer TikTok Y el que es También tiktokero Este Oye Te tienes que hacer El alguna vez Challenge Órale va Digo para que comience La promoción Y esto está padre Vale Lo hago Si tú me haces Duo Le voy a perder yo Va va Jalo Podría ser Ok Pero ahí nos Ahí nos mensajeamos Jalo Alguna vez Challenge Ahí está Órale va Ya estás Perfecto Oye Rafa Muchas gracias No gracias a ti A la promoción A Tenguz Muchísimas gracias Claro Le ha hecho el equipo Por la invitación Una vez más Ya me siento aquí Parte de la familia Tenguz Así que Ojalá me sigan invitando Pero Aquí estarás nuevamente Alguna vez Alguna vez Sin nombre Muchas gracias Gracias a ti también Y gracias a todos Los que nos vienen Ana Muchas gracias A ti también Muchas gracias Por la invitación Y muchas gracias A todos ustedes Que nos estuvieron Permitiendo estar Pues ahí En sus plataformas Digitales En sus dispositivos Móviles Ahí estuvimos En este momento Gracias a todos ustedes Recuerda que soy David y Gareda Y me pueden encontrar En mis redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Como Arroba David y Gareda MX Y por supuesto Seguir a TV Bus En Facebook En YouTube En Twitter Y nuestra página de internet www.tvbus.tv Y de esta manera Estar informado De todo lo que pasa En el mundo Y por supuesto Aquí en la ciudad De Tuxepet Oaxaca Yo soy David y Gareda Si te gustó este video Dale like Y compártelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!